Una vez que hemos hecho lo que es la clase anterior, donde hemos hecho lo que es el apartado del operador ternario simple, en este caso vamos a trabajar con lo que es el operador ternario compuesto. Va a ser prácticamente lo mismo, pero en este caso vamos a hacer un equivalente a lo que sería un if anidado. Por lo tanto vamos a empezar a trabajar con la base que tenemos de antes, por lo tanto voy a coger lo que tenemos aquí, lo voy a cortar, lo voy a mostrar aquí arriba para tenerlo ya todo bien añadido. Vale, perfecto, entonces voy a copiar todo esto y empezamos a trabajar con ello y vamos a ir modificando a medida de lo que son nuestras necesidades. Vale, tenemos aquí, vamos a pegar y ahora vamos a trabajar con lo que es el operador compuesto. Voy a añadir aquí lo que sería el comentario, aquí voy a poner operador ternario compuesto. Vale, lo tenemos aquí, perfecto, ahora ignoramos lo que tenemos ahí arriba y empezamos a trabajar con ello. Entonces, cuando estamos trabajando con lo que es el operador ternario compuesto, equivalente if anidado. Vale, entonces tenemos esto, vamos a trabajar con un if anidado dentro de lo que es la condición que se cumple, aquí lo tenemos. Vale, perfecto, entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a hacer la comprobación con un if else, donde vamos a comprobar si ese valor que hemos introducido es igual a 3. Si es igual a 3, simplemente tenemos que introducir lo que es en el mensaje, es igual a 3 y es impar. Vale, entonces vamos a hacer aquí, vamos a añadir lo que es number-value igual a 3, dos puntos, hacemos un salto de línea, aquí deberíamos introducir lo que sería msg, es igual a 3, es igual a 3 y es impar. Vale, lo tenemos de esta manera, dejamos así, esto lo vamos a quitar porque ya no nos hace falta, lo dejamos así, perfecto. Entonces ahora mismo, si no cumple esa condición, vamos a poner un else para decir, en este caso, que el mensaje simplemente es impar. Impar, vale, dejamos así, guardamos y ahora basándonos en esto que tenemos aquí, vamos a hacer varias modificaciones en lo que es este apartado donde estamos trabajando con lo que es el operador ternario. Si os fijáis, aquí tenemos lo que es el apartado cuando se cumple, es decir, cuando se cumple esta condición. Entonces nos tenemos que centrar en este apartado, lo que sería el apartado del else, lo que sería este apartado, lo dejamos de lado, lo ignoramos y no le hacemos caso en este momento. Entonces aquí, esto tampoco le hacemos caso porque es la condición principal, la que sería esta condición y ahora vamos a trabajar en lo que sería este apartado dentro de lo que es este punto. Vale, entonces vamos a quitar, vamos a poner aquí, vamos a hacer paréntesis y ahora vamos a hacer lo que sería otro operador ternario simple dentro de lo que sería este paréntesis. Entonces vamos a preguntar, en este caso, bueno, lo primero tenemos que introducir lo que es el valor verdadero. Si cumple la condición, sería este mensaje que tenemos aquí, vale, lo copiamos, lo pegamos y ahora tenemos que especificar lo que sería la condición. NumberValue es igual a 3, entonces NumberValue igual a 3 y si no es igual a 3, tenemos que poner en este caso else y tendríamos que añadir impar. Entonces aquí sería impar. Si os fijáis, ahora mismo lo que sería en este caso la línea es muy larga, entonces tendríamos que hacer aquí lo que es un salto de línea, hacemos en este caso formatear lo que es el documento y lo tenemos. Vale, cuidado, aquí tenemos que añadir otro salto de línea, perfecto, vale, voy a ir aquí arriba, hago de esta manera y lo tenemos. Cuidado con esto, si está dentro del paréntesis podemos hacer un salto de línea, pero si no está dentro de lo que es el paréntesis es recomendable que lo dejemos de esta manera. Y si os fijáis, todavía está cumpliendo lo que sería, si os fijáis aquí en lo que es la columna, todavía no hemos llegado a 79 caracteres, perfecto. Vale, entonces aquí lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer en este caso, vamos a quitar lo que es el punto de introducción aquí y lo vamos a añadir en este punto que tenemos aquí. Perfecto, entonces si se da el caso, bueno, entraríamos aquí, hacemos primero la comprobación si cumple lo que es la condición de que es impar. Si es impar, irá a este apartado dentro de lo que es el paréntesis y preguntará si el número que hemos introducido es 3. Si es 3, el mensaje que nos va a asignar en MSG es igual a 3 y es impar. Si no cumple esta condición será impar a secas. Vale, perfecto, entonces guardamos y ahora vamos a ir a lo que sería en este caso el debugger. Le damos a F5, esperamos y empezamos con ello. Vale, vamos a poner lo que es el debugger en marcha, aquí tenemos, introduce un número, estamos haciendo el primer caso, ponemos 3, el número introducido que es 3 es impar. Perfecto, ya estamos en el segundo apartado. Vamos a ir aquí y ahora estamos en este punto que tenemos aquí. Perfecto, entonces voy a introducir 3. Introduzco 3, ya veis que aquí estamos en este punto. Si le damos a siguiente va a entrar a evaluar lo que es la condición y cuando evalúe esa condición ya evaluará lo que es este apartado porque será lo que va a cumplir en este caso. Le damos a siguiente, si os fijáis ahora está evaluando lo que es el paréntesis, le damos a siguiente, le damos a siguiente y ya se ha asignado lo que es en este caso el mensaje es igual a 3 y es impar. Esto es porque primero se cumple esta condición y luego se cumple esta condición, entonces va a este valor que tenemos aquí. Perfecto, entonces le damos a siguiente, el número introducido que es 3 es igual a 3 y es impar. Perfecto, si queréis podéis hacer sin el debugger ahora mismo, podéis hacer lo que es la comprobación. Entonces voy a borrar lo que es el contenido, voy a ir aquí arriba y le voy a dar a lo que sería en este caso, bueno, lo primero vamos a ejecutar lo que es el programa, aquí lo tenemos. Perfecto, entonces introduce un número, esto es para el primer caso con el operador ternario simple, voy a poner 4, el número introducido que es 4 es par, en este caso voy a poner 2. Entonces aquí el número introducido que es 2 es par, vamos a ver otras situaciones, entonces aquí voy a poner 5, que veis que el número de introducido que es 5 es impar. Ahora voy a poner 5 de nuevo y como es diferente a 3 va a poner a secas impar, el número introducido que es 5 es impar, si fuera 3 diría el número introducido que es 3 es 3 y es impar. Llegados a este punto hemos finalizado ya con lo que es esta práctica, vamos a terminar con lo que es esta sección y vamos a pasar ya a un tema un poco más avanzado donde vamos a empezar a trabajar con lo que son las estructuras de datos, concretamente vamos a trabajar con lo que son las listas donde vamos a almacenar un montón de información de diferentes tipos, vamos a hacer uso de las diferentes funciones que nos proporciona en este caso la clase list y con ello vamos a aprender un montón de cosas tal y como hemos hecho anteriormente con lo que era el tipo de datos string. Terminamos la clase y seguimos hacia adelante.